y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar bueno mi gente de youtube aquí está tecno minjet y en una entrega más donde vengo a presentarte este bose o bose como le dicen en algunos países es el q c 25 voy a hacer un unboxing súper súper rápido para que ustedes vean lo que trae este gadget y luego vengo con una review completa más detallada más tranquilo para que ustedes puedan ver todas las prestaciones de esta máquina bueno de entrada veo aquí que dice que es sólo para ipod iphone y ipad funcionará para los teléfonos android ya veremos sobre la marcha y en inglés español tienen varios idiomas y vamos con el unboxing le quitamos este plástico y de una vez nos encontramos con esta preciosidad de auriculares fíjense ustedes este diseño miren cómo caben dentro del burto esto a mí me llamó mucho mucho la atención ya que esto es muy cómodo a la hora de nosotros transportarlos así que lo sacamos muy bien se sienten cómodos no pesan prácticamente nada y miren cómo se doblan para todas partes se doblan así así hacia arriba en el cual nosotros podemos guardarlo fácil fácilmente muy bien la verdad es que se ven excelentemente bien esto se siente cómodo la verdad que se siente muy muy cómodo así es vamos a darle un vistazo a lo que trae bueno vemos que les piquen izquierdo le ray izquierdo derecho así es irían de esta forma para nosotros colocarnos no serían así algo que me gusta mucho y es esta parte fíjense que son transformar nosotros podemos doblarlo como queramos si se duran así también así de este lado o viceversa nos vamos a este lado y el otro lado sería para nosotros colocarlos sería de esta forma también así vamos a guardarlo aquí en el envase así es tiene diferentes formas debemos doblarlo así así y así sería la forma correcta de nosotros colocarlo sería la forma correcta de nosotros volver a guardarlo recuerden que estas almohadillas nosotros podemos cambiarlas es decir si se nos daña una de estas podemos comprarla en la tienda de bose así es vista esta parte también tú puedes quitarla y limpiarla es súper fácil quitarla de este lado nos encontramos con la batería de este lado a ver presionamos hacia el lado hacia arriba voy de nuevo vamos a ver ahí está presionamos hacia abajo para se retiran la batería presionamos y sacamos la batería recuerden recuerden que esta batería viene incluida en la caja y es para que la cancelación de ruido valle de maravilla así es entonces iría de esta forma fíjate aquí donde no indica la posición de la batería dato importante funciona así la batería es decir si la batería se nos descarga no te preocupes que vas a poder seguir escuchando tu música sin mayor problema también tiene aquí el botón de nosotros encender la cancelación de ruido es lo único que yo veo cuando aprendemos aquí este botón entra de una vez la canción de la cancelación de ruido y prácticamente no podemos escuchar nada cuando nos colocamos los audífonos así es vengo a mostrarte este cable cuiden este cable porque vi que en la página de bose cuesta 30 dólares si se te pierde o se te quiebra el cable tienes que desembolsar 30 dólares por un cable nuevo entonces iría aquí en esta superficie así es y este extremo iría a tu teléfono celular esta versión es la versión de ios pero yo ahora en mis manos tengo un android vamos a ver si funciona con un android muy bien voy a colocar algo de música vamos allá vamos con todo la cancelación de ruido va muy muy bien yo lo estuve probando y la verdad es que esto va de lujo aquí tengo a ver a ver me gusta este artista vamos a poner éste y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar vamos a poner otra canción vamos a poner otra canción por el asunto de copyright bueno voy a bajar el volumen el único pro que le encontré el único contra que le encontré fue cuando usamos un teléfono android y es que el botón si usamos el cable el botón volumen arriba si intentamos subir o bajar el volumen no funciona un toque pausa otro toque reproduce dos toques adelanta ok repito un toque pausa dos toques adelanta pero no sube ni baja el volumen si tienes un teléfono android y por error compras esta unidad vas a tener que controlar el volumen en tu teléfono así es tienes que darle aquí subir aquí en la parte de aquí para controlar el volumen señores la cancelación de ruido me lo voy a colocar bueno señores la verdad es que la cancelación de ruido cuando tú activas la cancelación de ruido aquí en este botón prácticamente ni siquiera tu propia voz tú puedes escuchar a través de los auriculares creo que esta es la mejor parte y lo mejor de estos audífonos si tú eres una persona que quieres disfrutar de tu música de una manera relajada sin que nadie te esté molestando o sin tú escuchar los ruidos que estén a tu alrededor creo que esto es una mejor opción bueno lo voy a dejar aquí el unboxing es en los auriculares el adaptador de avión míralo aquí el cable este cable y este estuche preciosísimo para nosotros trampos transportarlo para aquí es para donde quiera que vayamos así que esto fue todo si te gusta la tecnología no olvides suscribirte a este canal suscríbete activa la campanita este es tecno minyeti cualquier cosa que necesites saber sobre este producto escríbeme lo en los comentarios así que muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye